Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros... Nos vinimos a Los Altos Mirandinos, buenas noticias. Los Altos Mirandinos, nos vinimos al municipio de Huaycaipuro cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro después de una extraordinaria mesa de trabajo con la clase obrera, la clase trabajadora de Hidrocapital junto a la gobernación, el equipo del gobernador Héctor Rodríguez, el equipo del alcalde Farid, bueno, revisando el plan de acción, enmarcado en el 1 por 10 del buen gobierno, fortaleciendo y dándole respuesta a nuestro pueblo. Después nos desplazamos y estuvimos en Barrio Miranda, buenas noticias para Barrio Miranda, nos estamos instalando dos pozos ya que pronto vamos a activar y que va a abastecer a 15 mil personas aproximadamente y vamos a iniciar la perforación de un tercer pozo con una aducción, colocación de tubería de PAD de aproximadamente 15 mil metros, 15 kilómetros y en esta primera fase entregamos 800 metros de tubería de PAD. De ahí nos vinimos acá a esta estación de bombeo La Matica, una de las estaciones de bombeo más importantes del acueducto de los Altos Mirandinos, donde estamos entregando un motor de 300 HP nuevo de paquete, lo que nos va a permitir garantizar la continuidad del servicio a todo el sector de La Matica. Alcalde. Bueno, muy contento, ministro, y por supuesto muy agradecido con nuestro presidente Nicolás Maduro por todas las acciones que se vienen haciendo, no solamente a nivel comunitario, sino también las acciones que se vienen haciendo en intervención, en grandes intervenciones del sistema para garantizar que la distribución de agua sea cada vez más eficiente. Esta estación, como bien lo decía usted, es una de las estaciones más importantes que abastece a una gran cantidad de comunidad de lo que es la red Panamericana y por supuesto va a seguir mejorando nuestro servicio de agua. Gracias, presidente, gracias, gobernador, por este trabajo bueno que usted ha venido haciendo y que ha garantizado que efectivamente nuestras comunidades tengan un mejor servicio. Pero esto es parte de un trabajo en conjunto, desde el sistema Tuyuno, todo lo que es el sistema Panamericano, la rehabilitación integral de la planta potabilizadora, la mariposa y la agenda concreta de acción en los Altos Mirandinos. Compañero Aranguren. Bueno, mi general, desde acá agradecerle a nuestro conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro, que a través del Ministerio del Poder Popular para las Aguas de Hidrocapital ha permitido avanzar en la solución de todo lo que tiene que ver con el agua. Desde acá le decimos, cuente con nosotros para seguir avanzando y seguir alcanzando victoria. ¡Trabajo equipo! ¡Victoria Segura!